¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Tu presencia, tu presencia reinará, como sobre todo el imperio, tu presencia reinará, tu presencia reinará, como sobre todo el imperio, tu presencia reinará, como sobre todo el imperio, tu presencia reinará. Tu presencia, tu presencia reinará, como sobre todo el imperio, tu presencia reinará, como sobre todo el imperio, tu presencia reinará, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya!